Buenos días. A los venezolanos se nos quiere plantear una vez más el falso dilema que supuestamente hay que apoyar a la falsa oposición en sus dos vertientes, la falsa oposición que apoya el fraude electoral o la falsa oposición que ahora trata de obtener beneficios manteniendo esa representación de un supuesto gobierno interino o sucumbir frente al régimen de la tiranía chavista. En realidad no hay opción. En realidad estamos frente a una situación que configura el mismo contexto, la misma realidad y la misma desgracia que estamos enfrentando todos los venezolanos. Por una parte se nos presenta un fraude electoral avalado por un pedazo de la falsa oposición, un fraude electoral que pretende simplemente darle al régimen de Maduro la legitimidad que necesita frente a sus aliados y frente a sus seguidores y frente a su clientela en Venezuela, que le permita seguir al frente del Estado venezolano y de continuar de esta manera el proceso de desmantelamiento y de destrozo de la República de Venezuela. Este es un proceso que ha sido avalado por una parte de la falsa oposición que ya venía medrando de las concesiones y de las prebendas que le da el régimen, pero que ahora trató de jugar posición adelantada y entonces trata de dejar a la otra parte de esa falsa oposición por fuera y estos pues quieren a su vez aprovechar la manera de seguir recibiendo más transferencias de dinero por vía de transferencias directas de dinero y por vía de contrato y de toda esa serie de privilegios que representa el ser asociado al régimen del Estado chavista. No hay duda para los venezolanos que ese fraude electoral se debe rechazar, que no solamente no se debe ir a votar, sino que se deben hacer todos los esfuerzos para que se sepa que es un fraude y que se debe combatir cualquier intento que permita llamar a esa presunta elección que por cierto pues es avalada por algunas personas que son malandros o parásitos de la política como el caso de Enrique Capriles que ya pues perdió su vergüenza y así como durante muchos años los venezolanos sospechaban de la traición de Enrique Capriles que viene de la misma del mismo corazón de la falsa oposición que está operando en la periferia y que pretende hacer otro tipo de negocio. Ese mismo Capriles del cual nosotros siempre desconfiamos vino de la misma madre de esa podredumbre política que es el G4 y que ahora intenta presentarse como una alternativa de manera que es mucho más fácil para los venezolanos distinguir y rechazar el fraude electoral que pretende arreglar el régimen de Maduro para finales de año, pero no así el otro fraude electoral que es la estafa de la consulta que ha anunciado Juan Guaidó. Como ellos ya saben que se les está agotando el tiempo y que ellos necesitan tener algún tipo de credencial, algo que les permita seguir hablando en nombre de alguien y ese algo es ese infame negocio de corrupción, esa infame industria de corrupción y de saqueo en la cual ha degenerado el llamado interinato de Juan Guaidó. Entonces, cuando se hacen estas críticas, cuando se les pide rendición de cuentas, cuando se les cuestiona por eventos como la moral del cucutazo o cuando se les cuestiona a sus funcionarios diplomáticos, a esos operadores palangristas y gente que está parasitando esos dineros que maneja Juan Guaidó porque son dineros que han sido invertidos o han sido gastados, dineros de los venezolanos gastados en prostitutas y en alcohol, entonces ellos arremeten y entonces ellos nos quieren hacer tragar la rueda del molino de que atacar la corrupción de Juan Guaidó, atacar las denuncias de dinero que ha sido gastado en alcohol, prostitutas y en corrupción es un ataque a la unidad de la oposición venezolana. Nosotros no podemos reconocer en esa falsa oposición ningún tipo de representación porque esa falsa oposición lo que ha hecho y lo que quiere seguir haciendo es saquear el dinero que ha ido cayendo en sus manos producto de esas transferencias de organizaciones internacionales y de los activos que tiene Venezuela en el exterior que ellos intentan seguir controlando. Esa es la razón que ahora Juan Guaidó está tratando de convocar a este evento, a esta consulta. Ahora, esta consulta desconoce la consulta anterior que fue una consulta fundamentalmente para ratificar la fidelidad perruna de esa clase política, la constitución chavista del año 99. Sin embargo, mucha gente, y hay que admitirlo, mucha gente, muchos venezolanos fueron engañados a esa consulta. Pero en esta oportunidad el tamaño del crimen es sumamente grande para que no se vea y el tamaño del crimen es porque pretende justamente utilizar a la gente, regalar un dinero aquí, regalar un dinero allá, dar algunas prebendas de 100 dólares a alguna gente que no se sabe en Venezuela si el dinero llegó a los médicos o no. Nunca habrá manera de saberlo porque ellos nunca rinden cuentas. Y entonces, de esta manera, ellos lo que están buscando es convocar una presunta consulta para ser un supuesto gobierno de emergencia, que la gente pensaba que el gobierno de Guaidó, ese interinato, era el gobierno de emergencia nacional. Resulta que ahora ellos quieren convocar una consulta para estafar una vez más a los venezolanos. El objeto de esa consulta no es otra cosa sino presentar ante la comunidad internacional que hay un supuesto apoyo popular. No podemos aceptar, harán eventos fuera de Venezuela, quizás invitarán a la gente en Venezuela que vote vía internet, procesos que no podrán ser auditados, pero lo importante es que ellos quieren presentar un evento para las cámaras, para los medios de comunicación y para que los palangristas de esta falsa posición puedan argumentar que hay un supuesto apoyo popular. No podemos aceptar ese falso dilema de apoyar ni las elecciones fraudulentas que convoca Nicolás Maduro, apoyadas por una parte de la falsa oposición, pero menos aún podemos apoyar la consulta estafadora que está convocando Juan Guaidó porque el objetivo no es otro sino ellos tratar de justificarse en toda la fechoría que intentan perpetrar en los próximos meses, que no es otra cosa sino ponerle la mano a los activos que tiene Venezuela. ¿Qué son esos activos que tiene Venezuela en el exterior? Son compañías que tiene el Estado venezolano, son cuentas de bancos en diferentes países que ante la presión de esta falsa oposición escudada en el interinato de Guaidó han ido, estos países como Estados Unidos, han ido accediendo a liberar progresivamente estos fondos. Este es un dinero que no es de Juan Guaidó, ese dinero que se gasta en alcohol, en prostitutas y que se está regalando no es un dinero de Juan Guaidó, no es un dinero del G4, ese es un dinero de los venezolanos y los venezolanos tenemos el derecho y la autoridad moral para exigir que ni los chavistas ni la falsa oposición puedan ponerle mano a los activos que tiene la nación venezolana en el exterior. ¡Gracias! ¡Gracias!